Y para vos, y para toda la gente del Paraguay, Mr. Gato Conocí una chica de Argentina, muy bonita vive en Asunción En mi pecho ha dejado una herida, una daga en mi corazón Yo le dije contigo me caso, Colombia regresó en un mes Le di un beso y la estreché en mis brazos, a mi regreso ya no la encontré Me dejó chupando Mati Terere, y la engrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la engrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la engrata con otro se me fue Lástima, se me fue la ingrata La vieron en la ciudad del este, cuando iba rumbo hacia el Brasil A mi tarde ya cruzaba el puente, una tarde de aquel mes de abril Que te vas a ti linda morena, tu cariño no sirve para nada Y allí mismo se ahogaron mis penas, en las aguas del río Paraná Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando Mati Terere, y la ingrata con otro se me fue Gracias.